La Comisión Nacional del Agua informó que los remanentes del ciclón Manuel se fortalecieron cerca de las costas de Sinaloa y dieron origen a una nueva depresión tropical que se enfila hacia la península de Baja California. De acuerdo a la Conagua, la depresión tropical que conserva el nombre de Manuel se localizó a 120 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa, con vientos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. Conagua, señaló que la depresión se desplaza hacia el noroeste con rumbo a la costa oriental de Baja California Sur. Indicó que se prevé que el 18 de septiembre se ubique a unos 140 kilómetros al suroeste de la Cruz Sinaloa como tormenta tropical con vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Conagua informó que Manuel mantiene una amplia zona de inestabilidad que afecta ya la península de Baja California, el litoral del Pacífico y el occidente del país. Indicó que se prevén lluvias muy fuertes y hasta localmente intensas, especialmente en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Conagua exhortó a la población a continuar atenta a los llamados de protección civil y extremar precauciones en el mar y ríos cercanos a los fenómenos. Advirtió que en zonas urbanas se pueden registrar inundaciones y encharcamientos y posibles deslaves en áreas montañosas. Además, señaló que el transporte marítimo, terrestre y aéreo debe observar cautela ante los vientos fuertes y el oleaje alto. Por último, Conagua invitó a la población a consultar el mapa del tiempo y las condiciones meteorológicas por ciudad, así como los avisos de ciclón y la vigilancia tropical en la página de internet del Sistema Meteorológico Nacional, los cuales son actualizados cada seis horas. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.